¿Qué tal? Muy buenas noches. De verdad es un inmenso placer y es un honor tener conmigo aquí a Rosa María Payá en lo que va a ser su primera entrevista en Miami después de regresar de la cumbre de las Américas. Te tengo que felicitar, no a nombre mío personal, sino a nombre de todas las personas que escucho en Miami, por el trabajo concreto, con resultados concretos en esta cumbre que estamos demasiado acostumbrados a perder y por primera vez, bueno, el solo hecho de lograr que Raúl Castro haya tenido que renunciar a esto que estuvieron preparando durante tanto tiempo es para felicitarte, como lo hicimos ayer también aquí con Orlando Gutiérrez, con Silvio Riondo, con tantos exiliados, con tantos amigos en América Latina, que estuvieron dándonos una mano. Rosa María Payá, presidenta de la Red de Jóvenes Latinoamericanos por la Democracia, coordinadora de la campaña CUADECIDE. Bienvenida. Muchas gracias. Y así es. Es un trabajo en equipo que empieza a tener frutos. Creo que empezó un poco antes, pero que en esta cumbre vimos definitivamente florecer con objetivos muy concretos y con resultados muy específicos, ¿no? Como el abandono prácticamente de la cumbre de parte de la delegación castrista que, por otro lado, fue prácticamente irrelevante para los objetivos de la cumbre. Una cosa que hablábamos con Orlando ayer, y yo le hacía la observación de que esta falsa transición que montan a partir de mañana, que van a montar en La Habana, no va a ser lo mismo después de la cumbre. O sea, ¿tú te imaginas que ellos en el escenario de Obama hubieran tenido allí todo el apoyo y toda la legitimidad que le hubiesen dado los países de América Latina? Esa legitimidad la perdieron. O sea, que va a tener que hacer una suerte de acto provinciano el que hagan allí. Y ese es un golpe, me parece, desde el punto de vista de la política es también imagen, ¿no? Es sobre todo percepciones. En la percepción es un golpe muy duro. Exactamente. Y es muy oportuno el análisis porque el objetivo era, bueno, reducirlos al nivel de parias, que es lo que son, ¿no? De usurpadores del poder, de violadores de derechos humanos. Y eso quedó muy claro en la cumbre con el apoyo de muchos y en muy diversos niveles. Desde el Congreso peruano hasta los expresidentes de las Américas, hasta el vicepresidente de los Estados Unidos, hasta las vallas, que nuestros hermanos del exilio pusieron en las calles. Es decir, el mensaje que se escuchó fue el mensaje de los cubanos libres. Hasta el secretario general de la OEA hablándoles de frente. Definitivamente eso es una victoria de todos los cubanos. Hay una cosa que ellos pusieron hoy en Granma que me llamó la atención, ¿no? Porque tienen una foto recibiendo al canciller castrista, Raúl Castro en persona, la delegación, como si hubiera un evento deportivo, ¿no? Pero hay una línea perdida en el artículo de Granma que dice que esta es una cumbre, fue una cumbre en condiciones complejas, distinta por el contexto político a la que se celebró en Panamá. Esto es una confesión, ¿no? Tremenda. Y yo te pregunto, ¿cuál es el contexto distinto que ellos encontraron? Bueno, es que en Panamá había una complicidad casi total de parte de las autoridades panameñas con la delegación castrista y con la delegación chavista, que al fin y al cabo es la misma delegación. Y había también una posición de parte de la administración de los Estados Unidos que tenía toda la disposición e hizo todo lo posible por generar también ese encuentro con los dictadores, de hecho con toda la familia dictatorial cubana. En Perú ellos encontraron una sociedad civil que no les ríe la gracia, que está a favor del derecho a decidir de los cubanos, como vemos en esa foto que está llena de muchachos de todas partes de América Latina, de todas partes de las Américas, porque también hay jóvenes de los Estados Unidos en esa foto, están secretarios generales, están los expresidentes. Se encontraron también actores en posiciones de poder dispuestos a hacerles el frente, a no congraciarse con esa sucesión dinástica que pretenden implementar mañana y mañana. pasado mañana y a ponerse al fin y al cabo de parte de quienes tenían que estar desde hace muchos años, que es de parte del pueblo cubano. Eso hizo la gran diferencia, a pesar de que las tropas de choque cubana estuvieron acreditadas y eso en gran parte es una decisión política porque se sabe desde muchos meses antes, bueno se ha sabido con muchos años que toda la llamada sociedad civil que el gobierno cubano acredita en realidad responde precisamente a este gobierno y por tanto no son organizaciones no gubernamentales, sin embargo... Son pro gubernamentales. Totalmente, totalmente, sin embargo Perú toma la decisión de acreditarlas y bueno, y lo vimos en la cumbre de sociedad civil como se pagaron las consecuencias con esas tropas de choque haciendo el lamentable show que hicieron. Sin embargo, las autoridades peruanas estuvieron todo el tiempo muy atentas a la seguridad. No puedo decir para nada que haya habido complicidad de Perú con el régimen cubano más bien todo lo contrario. Estuvieron todo el tiempo en la posición de permitir a la sociedad civil expresarse, de permitir que el concurso de las democracias pudiera de hecho realizar su cumbre y eso es precisamente lo que el régimen cubano no quería, ¿no? Estemos claros que no tiene ningún mensaje que dar. Estemos claros que el castrismo no llevaba allí ninguna declaración ni ninguna resolución. Su único objetivo era que nosotros no habláramos. Su único objetivo era que la coalición 26 no expresara lo que tenía que expresar, que el secretario general de la OEA no les hiciera frente, que el resto de las organizaciones que estaban allí no se expresaran. ¿Por qué? Porque simplemente no tienen un argumento en contra, no pueden tenerlo. Como lo único que saben hacer es silenciar la diferencia. Lo único que ellos pueden hacer es matar la diferencia, como hicieron con mi padre hace seis años, porque son incapaces de, bueno, de ganarles en un debate, ¿no? No tienen ni tan siquiera un argumento. Eh, bueno, y hablando de debate, a falta de debate, anécdota contada por todo el mundo de boca en boca, ha sido ese abordaje que te hace esta periodista. Yo la verdad que no la conocía, la tuve que buscar ahí en Facebook, ya hablando del beneficio de la duda, ¿no? Pensé que a lo mejor era alguien con un criterio independiente. Y me llamó la atención porque son preguntas ya trampeadas, ¿no? Y que tienen otro objetivo que no son objetivos periodísticos, ¿no? Sino primero está basada en una carta totalmente falsa, solo había que leer la carta para darse cuenta que tú no habías escrito eso porque no se puede ser tan tonto, ¿no? Claro. Y el audio, lamentablemente, porque me imagino que es alguien que está del otro lado con un teléfono, ¿no? Claro, porque el audio lo tomó nuestro equipo, ellos no se atrevieron a publicar la entrevista. Yo he retado a la televisión cubana, a los propios medios a que pongan la entrevista, no se atreven ni se van a atrever jamás. Pero he copiado algunas de las cosas que tú dices, porque me llama la atención, ¿no? Porque ella te dice que si tú sabes cómo viven los cubanos, entonces yo digo, pero le tiro esto para batearlo, ¿no? Y tú le dices, los cubanos vivimos hace 60 años sin derechos, vivimos sin la capacidad de prosperar con el fruto de nuestro propio trabajo y el único responsable de eso es un régimen totalitario que ha secuestrado nuestras posibilidades de autogestionarnos, ¿no? Porque tú le dices, sí, yo sé cómo viven, viven sin libertad, ¿no? Es muy sencillo. Ella está ahí de lado, pero ¿cómo te miraba? Porque no parecía, estaba como un poco a... La agencia cubana de prensa que esta muchacha representa, Daína Caballero, creo que es un hombre, estuvo durante casi todo el día que nosotros estuvimos, nosotros digo, la coalición 26 estuvo trabajando en el documento. ¿Qué es la coalición 26? La coalición 26, la cumbre de sociedad civil se organiza de la siguiente manera, durante meses la OEA abre la convocatoria a todas las organizaciones de sociedad civil de las Américas a que se registren y los invita a registrarse en coaliciones, o sea, a que por intereses afines se pongan de acuerdo varias organizaciones de la sociedad civil de las Américas y presenten un registro en conjunto. Nosotros lo presentamos con todas las organizaciones de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que son decenas en todo, en 20 de los países de América Latina, más varias organizaciones, la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil cubana que estaban registradas, estaban registradas en la coalición 26 y algunas otras organizaciones que no pertenecen ni a la sociedad civil independiente cubana ni a la red, pero que son organizaciones afines de las Américas, desde Perú hasta Canadá. Había 28 coaliciones. En la coalición 26 yo fui elegida la vocera y el día en que estábamos construyendo el documento que íbamos a presentar dos días después, ese día es que estaba la prensa cubana allí y bueno, ellos me abordaron, yo les pedí que me dejaron terminar el trabajo y a la salida, con mucho gusto les di la entrevista. Me pareció muy bien, me pareció interesante porque hay algunos titulares que lucían un poco raro, como que la televisión cubana entrevista, o la prensa cubana realmente, mientras no se publique dentro de Cuba... No me han entrevistado. Ajá, no hay una entrevista porque tú habías pedido, recuerdo, un derecho a réplica por lo que te dijeron en Granma, y ellos no han dado ese derecho a réplica, eso es importante. Pero tú le dices en un momento, por eso la invitación a ustedes, a toda la sociedad civil cubana, porque te dicen que si tú hablas en nombre de los 11 millones de cubanos, y es muy interesante tu respuesta y vale la pena, la idea es que cada cubano pueda hablar por sí mismo, se pueda representar a sí mismo, que nadie más hable en nombre de todos los cubanos. Por eso la invitación a ustedes, a toda la sociedad civil, les estoy repitiendo sus palabras porque decían que el audio estaba un poco malo, incluso a eso que desde el poder nos reprimen, es a que le consulten a los cubanos qué es lo que quieren, a que les consulten en plebiscito vinculante a todo el pueblo cubano si quiere cambiar el sistema, si quiere una democracia, si quiere elecciones libres, justas y plurales, si quiere escoger entre los diferentes partidos políticos, si quiere poder tener propiedad privada y empresas privadas, si quieren viajar sin tener que pedirle permiso al régimen cubano, en fin, la pregunta en realidad es si vamos o no a tener los cubanos la capacidad de buscar la felicidad. Ahora, tú sabes que hay índices de felicidad que hacen los grupos políticos, ¿no? Si vamos a ser capaces de buscar la felicidad en la manera que lo estimemos conveniente. Se quedó, yo creo que más muda... Es que en realidad es muy básico, es decir, es muy básico lo que se está pidiendo. Los cubanos estamos viviendo por 60 años sin lo más básico, sin los derechos fundamentales. Nosotros no estamos hablando aquí de un programa de gobierno, estamos hablando de lo que es elemental para poder tener gobierno que no tenemos en Cuba. Lo que hay es una dictadura que además gobierna a través de un aparato de inteligencia que mañana va a designar públicamente a un... probablemente te está aferro al mando del Consejo de Estado y de Ministros, pero el poder continúa en la Junta de Militares y en la familia Castro. Y eso es precisamente lo que hay que retar. Vamos.